El diputado opositor Luis Alberto Baca presentó un video al Tribunal Electoral para denunciar a un candidato judicial por pedir el voto. Para hacer la denuncia formal contra el ciudadano Olvice Hueso Oliva por estar haciendo campaña de manera pública y flagrante, violando de esta manera la ley de régimen electoral modificada que prohíbe expresamente a todos los candidatos al máximo órgano judicial hacer campaña abierta. Y aquí tenemos la prueba en digital del video donde claramente este ciudadano candidato está pidiendo de manera abierta y expresa el voto a los comerciantes en un mercado de nuestra ciudad. ¿Qué debería pasar ahora? Lo que corresponde es que violar el reglamento y violar la ley de régimen electoral implica claramente según la ley 026 la inhabilitación de este candidato. Si no hay respuesta y si no se resuelve esta denuncia antes de este domingo 3 de diciembre, día de las elecciones, entonces nosotros creemos que el proceso estará amañado y que hay una parcialidad con respecto a los candidatos que están elegidos por el movimiento social.